ok con este vídeo le quería enseñar los sueltos que están estas tuercas mira eso fue cuando yo le cambié el el sello a la goma con el de o la muevo esta apretada mira con la mano cuarto tornillo cuatro tornillos mira puede ver cómo está la goma llena de aceite la vuelta redonda y Gracias.